La Alcaldía de la Guardia se mantiene firme en su decisión de llevar adelante la pausa ecológica por seis meses en el río Piraí. Para hablar del tema nos acompaña Hernán Cabrera, que es el Secretario de Desarrollo Humano de dicho municipio. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Hubo protestas ayer por la mañana. ¿Qué pasará con esta situación? Bueno, la decisión del alcalde, don Jorge Morales, del municipio de la Guardia es irreversible. Es una pausa ecológica necesaria, importante, urgente, que se lo ha asumido para darle un respiro al río Piraí, y pensando en el presente y en el futuro, precisamente por toda la gente que está dependiente de esta actividad. Ayer hubo una situación muy especial. Uno, les protesta a la Cámara de Exportadores Áridos, que son los concesionarios y empresarios, que generaron la marcha en la mañana y entregaron una carta a la alcaldía para que pueda ser recibido un audiencia, que se le va a contestar en el próximo día para recibirlo también a ellos. Lo otro, una reunión con la Federación de Trabajadores Ripieros y la Federación de Transportistas de Áridos Áridos, que son los que están apoyando la pausa ecológica, viendo la necesidad de esta medida. Ellos han asumido que van a apoyar esta pausa, pero obviamente hay que conversar algunos detalles, que todavía falta afinar, que están justamente los técnicos viendo estos elementos. Pero la pausa marcha no se va a detener, no es negociable bajo ninguna circunstancia. ¿Cuáles son los argumentos, tanto de la Cámara para estar en contra de la pausa, como de los trabajadores de la Federación que están apoyando? Nosotros les hemos dicho que nos manden por escrito cuáles son sus observaciones serias. Por lo menos ayer es con la Federación de Transportistas, que ellos están de acuerdo, ellos quieren, por ejemplo, que el transporte sea con camiones chicos, que es ellos lo que son los dueños. No con los camiones grandotes que son destruidos en la carretera, transportan más mercadería, etc. Y con la Federación de Transportistas y Rispieros, el criterio de ellos es fundamentalmente el tema laboral, que se van a quedar sin fuente de trabajo durante seis meses. Pero se han dicho claro, en primer lugar tenemos que regularizar la situación. Porque a partir del 2006 para adelante, de acuerdo a la ley de aprovechamiento y extracción de árido, el municipio, cada municipio es dueño de todo el lecho del río. O sea, el tema minero que ya se pasó hace rato, el derecho de preconstituto no existe. ¿Por qué? Porque hay resoluciones ministeriales y leyes que señalan que los municipios son dueños de todo el lecho del río. Lo que se explota ahí, el municipio debe controlar, debe fiscalizar, debe cobrar impuestos, patentes, tasas, etc. Eso no se hacía. Eso no se hacía. Y ahora se quiere normar, se quiere regularizar de acuerdo a la ley. Y la pausa ecológica que se ha establecido está de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la ley marco de autonomía, la ley forestal, la ley del medio ambiente, ordenanza municipal. Y la última ley, la 029, que es 11 concejales, 11, votaron a favor de la pausa ecológica. Lo que no fueron ni 5, ni 4, ni 6, ni 7. 11 asumieron la necesidad de esta medida que, repito, es histórica, importante y necesaria para estos momentos. Hace algunos minutos atrás, entrevistaba a algunos trabajadores, dragueros. Ellos manifestaron estar a favor de la pausa ecológica, se reunieron con ustedes. ¿Ustedes sabían que ellos pagaban semanalmente una tasa por hacer ese trabajo? Bueno, ayer lo denunciaron, también en la reunión con el alcalde, que pagaban 15% de su producción, que es ilegal, que es obviamente un aprovechamiento ilícito de un sector. ¿Eso no llegaba a Arcas del municipio? No, de ninguna manera, no llegaba a nada, les repito. O sea, el municipio casi no paga nada, solamente pagan el derecho al uso de vía, que son 15 a 30 bolivianos dependiendo de la cantidad y del camión o volqueta. Entonces, no se paga casi nada en el municipio. Y todos somos responsables de Gabriela. Pero ellos dicen mil, mil quinientos bolivianos que pagaban semanalmente. ¿A quién? ¿Dónde se quedaba el dinero? Los concesionarios, los empresarios. Le hemos pedido que ellos hagan la denuncia. ¿Los que están en contra de la pausa? Claro, son los de la Cámara que la mañana hicieron la marcha con alguna gente, llevando a la alcaldía de la guardia, que fue pacífica porque tuvieron la alerta necesaria. Porque recuerden, hace dos años, esta Cámara realizó una marcha, cercó a la alcaldía, obligó a los funcionarios del alcalde municipal a estar más de 10, 12 horas dentro de la alcaldía, además con otras acciones de violencia. Por lo menos, ya fue pacífica y se cargó la necesidad del diálogo. Aquí impera el diálogo, la racionalidad y la madurez. Es lo que hemos demostrado como alcaldía. Durante estos seis meses, ¿cuáles son los cambios que se prevén aplicar en cuanto al pago de impuestos, a los horarios, a los días, a las normas para regular la extracción? Bueno, primero, la Dirección de Medio Ambiente ya ha empezado. Se ha empezado alguna reforestación, se está tapando pozas, se ha limpiado el río. Nosotros los funcionarios hemos ido durante tres, cuatro días, todo en brigadas a limpiar el río. Hemos recogido toneladas de botellas, de basura, de latas de cerveza, de bolsa de plástico, etc. El río está de muerte, hay que salvarlo. Y ahora, ahora es la oportunidad de encarar todas estas medidas. Y quienes están... Ayer, por ejemplo, me consultaban tres, cuatro personas en la reunión, ¿qué voy a hacer para reunir los requisitos? Se les va a plantear, estos son los requisitos, estos son los elementos para que se pongan derechos, se pongan a ley y obviamente cumplan con todos los procedimientos. En cuanto a tasas, a impuestos, ¿se ha calculado? No, son los técnicos que están preparando ya una escala, ¿verdad?, de tasa de patente de impuestos, mensual o una vez anual, pero eso tiene que ser los técnicos que sea muy claro para que obviamente todos se sumen a esta medida. ¿Y eso se cobrará a quiénes? ¿A los dragueros, a las concesionarias, a los transportistas? A todas las personas que explote el río por ahí, porque los áreas agregados, si bien es un recurso natural que está en el lecho del río, pues también hay un municipio que es dueño de eso, que genera el control y la fiscalización. Y ellos deben también respetar este municipio. Incluso hoy día, Gabriel, hay un conversatorio en la gobernación con el tema del río Pirahí, a raíz de las medidas que hemos tomado en la alcaldía de la Guardia. Pero nosotros vamos a ir a esta reunión, pero le vamos a pedir al torno, porongo a Santa Cruz, a Sierra, a Sear, a la gobernación, que no solamente sea un conversatorio de bla, bla, sino que firmemos un acuerdo concreto para que cada municipio tomamos la medida inicial y nos apoyemos de forma conjunta. No dejemos a la alcaldía de la Guardia solito allá que se entienda que le salga la infundia o que haya pelea. No, no, de ninguna manera. Tenemos que generar acuerdos conjuntos, ¿de acuerdo para qué? Para salvar el río Pirahí, para recuperar el río Pirahí, porque el río Pirahí no es un ser vivo que está ahí, es un ser vivo que está ahí que merece, obviamente, darles todas las condiciones. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Nosotros, las personas, tanto las autoridades como la sociedad, que obviamente más debe tener un espacio geográfico de ir a bañarse. Eso genera turismo, recurso económico, diversión, detenimiento, y creo que debemos empoderarnos de esta pausa ecológica para, obviamente, su cumplimiento. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a este conversatorio. Y a las reuniones posteriores en torno al tema. Continuamos con más.